Y si con otras pasas el rato Mira el cacho venteado aquí ¡Duro! Que si con otras pasas el rato, Cristian Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro ¡Vallenato! Pero fuerte Como si fueran las seis y media de la mañana y nos estuviera pegando el sol en la cara Uno, dos, tres No, 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 no ¡Duro! Uno, dos, tres ¡Adiós! Apenas salió sol y tú te vas corriendo No sé qué pensarás, que esto me está doliendo Ay, yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos... ¡Qué bueno que le guste! Y así nos... ¡Evallenato dice! Que si conmigo te quedas O con otras tú te vas No me importa un carajo porque sé que... ¡Dilo, dilo! Que si con otras pasas el rato ¡Ay, ay, ay! Y lo hacemos otro rato 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 ¡Baila, chachito, pa' ver cómo es! ¡Ay! Y lo hacemos otro rato ¡Ay! Y lo hacemos otro rato ¡Que viva el cacho, Galapa! ¡Porque qué más! ¡Go! ¡Ay, qué sabroso! Directamente de Girón Santander Les presento con todo mi cariño A un gran talento Cachaco Pero con alma Costeña Y Costeña del Atlántico Pegadito al mar Checho Camargo Y siempre que se va Regresa a mí ¡Qué vaina! Y siempre que se va Se sienta aquí Y siempre que se va Regresa a mí Y siempre que se va Regresa a mí ¡Súbeme las manos y ahora ¡Parradona! Que si conmigo te quedas ¡Ustedes! Que si con otras pasas el rato ¡Ay! Que si con otras pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices ¡Felices lo cuatro! Y lo hacemos otro rato 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 ¡Ay! Y lo hacemos otro rato Que lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato ¡Ay! Que yo te acepto el trato Y lo hacemos un rato Y en Galapa que sean felices los cuatro